Una colección de más de 36 números de revistas y 100 títulos de libros serán donados a ayuntamientos e instituciones para socializar las investigaciones realizadas en 18 años de vida del Colegio de Tlaxcala. La presidenta del Coltlax, Angélica Casarín Martínez, explicó que los ayuntamientos han sido objeto de estudio de estas investigaciones, de ahí la importancia de que sean difundidas. Hemos planteado una estrategia fundamental de difusión del conocimiento. Los investigadores del Colegio de Tlaxcala estamos convencidos de que la ciencia que se produce en los libros, o que producimos aquí a través de diversas formas, y una de ellas es los libros, guardada en un librero y un escritorio no funciona de nada. Creemos que la importancia de difundir el conocimiento y lo que hace el Colegio de Tlaxcala y lo que hacen los investigadores es sumamente importante. Refirió que los investigadores del Colegio de Tlaxcala hacen trabajos sobre temas particulares y muy diversos, como puede ser el agua y su entorno, o lo referente a las pequeñas empresas. Agregó que en dichos trabajos se han planteado posibles soluciones a algunas problemáticas, y es ahí donde quien recibe los libros tiene una herramienta útil. Hemos elegido no solo municipios, vamos a ir como por etapas, entonces ahorita son las presidencias municipales, después vamos a hacer una donación también a instituciones educativas, instituciones gubernamentales, y también instituciones similares al Colegio de Tlaxcala para hacer un intercambio productivo en donde se conozca lo que hacen los investigadores dentro y fuera de Tlaxcala. Casarín Martínez indicó que hasta el momento se han donado libros a los municipios de Calpulalpan, Chautempan, Guamantla, San Pablo del Monte, Tlaxcala, Yauquemecan y Zacatelco. Ahora, Noticias Belén Rodríguez.